Hola hinchas, información importante del partido de hoy. Antes de dejarte informado, te pido que te registres para no perderte ningún detalle de esta negociación. Ahora vamos a las noticias. América cerró su preparación y tiene todo listo para entrar en acción dentro de la jornada doble de esta semana en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX cuando reciba a Necaxa en la cancha del Estadio Azteca, donde buscará obtener su segunda victoria del torneo para obtener tres puntos que les permitan mejorar su posición en la clasificación general. En Coapa se confirmaron las cuatro bajas ya conocidas para este duelo toda vez que Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Henry Martín y Jonathan Rodríguez continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que, en el caso de Álvaro Fidalgo, ya cumplió con su sanción, por lo que regresará a la convocatoria del director técnico André Yardín. Sin embargo, más allá de todo eso, los millonetas conocieron un dato de relevancia para medirse ante los rayos y que esperan incida poco o nada en el desarrollo del partido. Se trata del cuerpo arbitral que estará en el Coloso de Santa Úrsula para dirigir las acciones de este compromiso y tratar de llevarlo a buen puerto. El encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego será Marco Antonio Ortiz Nava, quien a su vez estará acompañado en las bandas por Jorge Antonio Sánchez Espinosa y José de Jesús Baños Caballero desde su posición de jueces de línea. Todos ellos serán apoyados desde la zona de bancas por Mario Terrazas Chávez, quien será el cuarto árbitro. El grupo de colegiados será complementado por los que estarán desde la cabina del videoarbitraje para la revisión de cada jugada. Ismael Rosario López Peñuela será el encargado del bar y será asistido por Enrique Isaac Bustos Díaz, quien aparece registrado en la cédula como avar. Con ellos dos se completa el grupo de silbantes para este duelo. Mantente informado para más actualizaciones sobre el Club América y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna noticia de su equipo favorito.